¡Vamos, niños! ¡Portamos bien, por favor! ¿Dónde está Kaira? Lo siento, pero no sabemos dónde está. ¿No lo saben? Discutió con uno de sus compañeros por su madre. La directora está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad. Seguro que se ha escondido en algún rincón. Encuentren a mi hija. ¡Señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita! Hay ruidos en el baño. Puede que sea ella. ¿Kaira? ¿Kaira? ¿Me oyes? Estoy enfadada contigo. No tiene la llave. Ha cerrado por dentro. Por eso no puedo abrir. Hija mía, me tenías muy preocupado. No quiero ver a nadie. Mamá dice que no vendrá. No me lo dijiste. Me engañaste. Un compañero leyó la carta que le envió su madre. Decía que su madre no estaría aquí para su cumpleaños. Pues ahí empezó todo. Oye, cariño. ¿Cogiste la postal de mi mesa? Mamá decía que no vendría. Esa postal la envió hace mucho tiempo. No te la leí porque no quería entristecerte. Pero sabes lo que escribió el año pasado. Que no vendría tu cumpleaños esa vez, pero que sí estaría contigo este año. Y te alegraste mucho. ¿Lo has olvidado? Kaira. ¿Entonces mamá va a venir? Claro que sí, cariño. Claro que vendrá. Te lo prometo. Vendrá. No llores, no llores. No te preocupes. Vamos, cariño. Heidi. La postal que encontramos era antigua. Mamá va a llegar mañana. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Preparamos un batido de fresa? Perfecto. Perfecto. Ven conmigo. Voy enseguida. Hola, Juli D. Hola, Neyad. ¿Todo bien? Depende de ti. ¿Has encontrado a Aileen? Es mejor que no te pongas en contacto con ella. Puedes decirme que Aileen tiene pareja, porque eso no me importa nada. Solo me preocupa la felicidad de Kaira. Si has descubierto algo, dímelo. La última vez que vieron a Aileen, iba con un niño más pequeño que Kaira. No. 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 Ahí. ¡Gracias!